Quien no estuvo muy de acuerdo con lo hecho en Puebla fue el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien calificó como indebida la reforma educativa. Explicó que se trató de una mala armonización por parte del Congreso de Puebla y se tendrá que revisar en la Corte. Ya se lo decía yo el día de ayer, el artículo 27 constitucional es muy claro en cuanto a la propiedad individual, la propiedad privada, y dice claramente que podrá ser utilizada en caso de utilidad pública, cosa que aquí no se da, y previa una indemnización por parte del gobierno. Así que mal y de malas, mal los esbirros del señor Barbosa que le hicieron mal el trabajo y también lo dejaron mal a él. Por su parte, Leonardo García, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, dijo que las reformas educativas en Puebla son asfixiantes para las escuelas privadas, ya que muchas de ellas se verán obligadas a cerrar porque actualmente presentan una cartera vencida del 50% por la pandemia. Añadió que estudian también la posibilidad de ampararse porque corren el riesgo de que no se respete la propiedad privada.